¡Así disfruta! ¡Así disfruta! Y ahorita se van a unir nuestras reinas Para poner en paz la tradicional lucha Sinótico de la distancia Desconocido y de festejo popular De nuestra ciudad de Guilomba Mis maravanas, mis turistas y mis tortillas Van de la mano, de regidor José Hernando y a hitos del castillo Todos están listos para tomar la lucha Gracias a todas las delegaciones Que nos van a acompañar esta tarde Es hora de les llevar a cauda ¡Eso! ¡Dale! ¡Con hacha en mano! ¡Celebramos las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Celebramos las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo! ¡Ahí está! Asociación Vecinal de Policitas San Francisco Presente en revista tarde De la carrera municipal y nacional De las naciones que tú escuchas ¡Ahí está! Muy bien, así disfrutamos, así gozamos, la 50 semana turística de Moyo Bamba, bolas de oro, legado de la ciudad amazónica, con alegría, todos nos contagiamos con el jefe del cuerpo popular. Te creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!